Dentro de nuestra página, aprovechamos la presencia en una aplicación de iPad, por ejemplo, Arco, la feria de Arco de este año de arte contemporáneo. No sé si alguien ha ido. ¿Alguien ha ido a Arco? No, tampoco. Pues en Arco este año hubo un catálogo ferial de todas las galerías que estaban exponiendo, artistas, etc. Era una pequeña aplicación para iPad, que no era otra cosa que una versión cerrada del catálogo que ya estaba en la web de Arco. Pero te permitía ir con ello en la mano, desconectado de internet, viendo qué galerías estaban en qué sitio. Y es una forma de replicar el contenido para el que ya has hecho el esfuerzo de compilación, ya has creado ese contenido, pero ahora lo mueves allí donde está el usuario, a un entorno móvil y transportable sin conexión. Y aquí, la otra noticia. Y esta noticia, voy a llamarla la positiva, porque abre un marco de posibilidades que hasta ahora era un agujero negro desde el punto de vista de la medición digital. Y es que, si hasta ahora ya podíamos medir este pequeño funnel o esta secuencia de adquisición, por tanto, voy a invertir en conseguir que la gente llegue a mi entorno transaccional o a mi entorno de despliegue de contenidos. Conversión. Conversión. O voy a gestionar todo ese tráfico de calidad que ya tengo y materializarlo en negocio, insisto. Y fidelización, o hacer que aquello que funciona se repita. Ahora, llegamos antes, porque ahora entramos desde más arriba, desde la cobertura de marca. Si la marca se ha vuelto digital, por el mero hecho de que el medio se ha democratizado y el individuo forma parte del propio medio, y por el hecho de que todo el mundo habla y todo el mundo participa de la marca y todos los medios son escutillizables, o están sujetos a auditado digital, ahora, en la medida en la que esto se puede hacer, podemos incorporar métricas de cobertura de marca a nuestra pirámide y a nuestro flujo de gestión de activos digitales que cada vez son más y en un futuro serán casi todos. Así, podemos aplicar métricas como alcance, o cuánta gente diferente está hablando de nuestra marca en un entorno digital, cuota de conversación, o para una industria determinada, cuánta gente habla de nuestra marca en esa industria definida, o sin más, un agregado de personas siguiendo una marca, o una métrica inventada para un entorno concreto, por ejemplo, el cloud score en el mundo de Twitter, o sea, quien está familiarizado con el cloud score. Esto ya tiene un impacto en el siguiente escalón, en la racionalización de inversiones y en la gestión de nuestra presencia digital, porque cuanta mayor presencia tenga la marca, y podemos evaluar esa cobertura de marca, más barato será el esfuerzo de adquisición. Por supuesto, lo más caro en Internet a la hora de mover un negocio y de obtener tráfico, es pagar por algo que no se asocia a tu marca, porque estás pujando contra genéricos, estás pujando contra una oferta de servicio, contra una oferta de producto, y ahí es donde está la pelea, sobre todo en el mundo de estas pujas y de este marketing de resultados a que se asocia con frecuencia el marketing online. Por eso, tenemos que enfrentarnos a estos dos desafíos, o a desafío y oportunidad, con una nueva perspectiva. Y esta es la nueva temporada de Analítica Web. De aquí el título de la ponencia, que es Analítica Web para un mundo 2.0, aunque lo de 2.0 ya está un poco manido, en realidad la cosa sigue evolucionando, y Analítica Web ya no tiene mucho sentido, porque Analítica Web se inventó o nació en el marco de algo que es tecnológicamente limitado, no es tecnológicamente neutro, está pensado para la web. Y la web no es el único entorno digital ahí fuera, y cada vez estará más diluido en el marco de muchos entornos igualmente digitales. Por lo tanto, por ahora, lo estoy llamando Online Analytics, podéis llamarlo Digital Analytics, al final estamos hablando de poder ir un poco más lejos para agarrarnos a estas dos novedades. En primer lugar, si antes hablábamos de racionalizar campañas en lo que se llama marketing online, es decir, en redes de afiliados, en pujas en búsqueda sponsorizada en Google AdWords, en campañas de email marketing, en posicionamiento, esfuerzos en posicionamiento orgánico, en CPM o display o anuncios de banner en versiones del medio de masa en online, etc. Pues ahora vamos un poco más lejos y racionalizamos todo aquello que es incluso esta nueva versión de las relaciones públicas, esta nueva versión de la comunicación, que es aquella creada por el hecho de que cada individuo forma parte de ese medio. Y esa racionalización de la participación desde marca, entrando desde más arriba y no solo desde adquisición, es el primer pilar y es la primera consecuencia. Una segunda consecuencia es que ahora ya no solo analizamos lo que pasa en casa, sino que analizamos lo que pasa en casa y lo que pasa fuera de casa. La evolución de todo lo que se está propagando fuera de nuestras fronteras digitales y nuestra presencia en todos estos entornos externos a nosotros, significa que por fin, o más bien diré, la presión que las empresas e individuos hemos ido ejerciendo sobre estos entornos privados para que nos permitan medir en esos cotos privados digitales, ha creado la posibilidad de medir fuera de nuestras fronteras y poder medir mercado de una forma nunca antes vista. Si hasta ahora teníamos los estudios de mercado bien conocidos, tenemos todo tipo de teorías y trabajos acerca de cómo hacer un estudio de mercado, la evolución del estudio de mercado, la evolución del benchmarking, de la inteligencia competitiva, ha sido tremenda, gracias a que ahora podemos medir a partir de datos censales, de datos de individuo a individuo, a partir de un montón de entornos digitales y también a partir de nuevas fórmulas, como encuestas servidas de forma discrecional a diferentes tipos de usuario o nuevos tipos de paneles. Y el tercer pilar en esta nueva concepción de online analytics sería que la optimización ya no puede estar circunscrita a la plataforma web, sino que está abierta a cualquier tipo de plataforma digital. Por tanto, llega más lejos. Ahora yo tengo que poder optimizar cualquier otro protocolo. Ahí donde tengo una presencia digital lo voy a optimizar. Ahora, tengo que tener en cuenta que la gente a partir de ahora va a poder responder a una publicidad online o a un banner para ver el anuncio de un coche en un periódico digital, hacer clic en ese anuncio, venir a una página de producto y terminar haciendo algo que para mí representa un valor en mi página de Facebook. Por ejemplo, visualizando un vídeo que para mí tiene un valor a la hora de justificar esa campaña. O puede pasar, como está pasando ahora, que empresas como Zara o empresas de grandes retailes o grandes minoristas están creando entornos de comercio electrónico embebidos, viviendo anidados dentro de Facebook, dentro de la propia red social como aplicación. Y yo puedo lanzar una campaña para atraer usuarios hacia una oferta de rebajas y la gente terminaría comprando dentro de Facebook, en una aplicación de Facebook. ¿Cómo concateno el esfuerzo de inversión que hasta ahora era tan sencillo de vincular con el gasto realizado con la conversión final? Ahí está el desafío de este nuevo paradigma. Realmente, el siguiente paso a esto es este. Y aquí es donde quiero llegar a cuál es la evolución de la analítica o la toma de decisiones basadas en datos emanados del entorno digital. En primer lugar, el conocimiento de cliente no será suficiente, como lo era hasta ahora, si solo procede de las transacciones ya realizadas. Por ejemplo, de un CRM o de un CRM en el que entran transacciones, oportunidades, leads, sino que también tiene que estar alimentado a partir de la información que obtenemos mediante la interacción del individuo con nuestro catálogo de productos, de servicios, de contenidos. Porque esto nos está diciendo cuál es el interés del individuo. Estamos conociendo a la base de clientes o a potenciales clientes a partir de una interacción que hasta ahora no se podía medir. A su vez, la participación del individuo en el medio, y siendo el individuo una parte que conforma ese medio, significa que el individuo es periodista, el individuo es editor, el individuo es periódico, y a medida que evolucionamos, a pesar de todo lo dicho por Carlos en el ámbito de los medios de comunicación, evolucionamos hacia que cada vez haya menos, más media o menos medios de masa por esta disgregación tremenda del individuo, siendo capaz de publicar esta sobreoferta de inventario publicitario creada por esto mismo, porque todo el mundo puede crear contenidos. Si ahora mismo tenemos un 12% de inversión publicitaria en España, que es muy poco, pues está claro que cuando hablamos de racionalización de inversiones en marketing, hablamos de ese 12% y se desprecia con facilidad. Pero en el Reino Unido están en un 25%, 16 billones británicos de libras, y es el primer canal por inversión publicitaria. Y ya es más fácil entenderlo, aunque no me parece tampoco correcto dar a cada medio o cada canal su peso en función de su volumen, el volumen de audiencia, que es lo que realmente está pasando. Porque, como digo, el volumen de audiencia no debería ser tan importante. Algo más que está pasando es que la plataforma de ventas necesita beber de estos otros círculos, porque la plataforma de ventas también conforma el medio. En este medio están conviviendo plataforma de ventas, individuo, contenidos, transacciones. Todo ello es digital, todo ello habla el mismo idioma, por tanto, todo ello se retroalimenta. Y la plataforma de ventas ya puede aprovecharse del conocimiento, de individuo, de los segmentos, ya puede aprovecharse de la participación del individuo en el medio social, ya puede aprovecharse de la interacción del individuo con la publicidad, para personalizar la oferta, para presentar campañas mucho más segmentadas, para alterar contenidos en función de la campaña de origen, y eso ya está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!